La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor Y en primera a los Corintios 4.5 El Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones La reflexión de hoy se titula Espejos que deforman Entre todas las atracciones del museo que visitamos con nuestros hijos Los espejos deformadores de la imagen Fueron los más llamativos Cada uno se divertía viendo al otro con el rostro regordete o las piernas enormes Y se burlaba alegremente sin darse cuenta de lo ridícula que también era su propia imagen Conócete a ti mismo Era el lema del filósofo griego Sócrates Pero, ¿cómo llegar a ese conocimiento? ¿Confiando en su propio juicio? Es muy difícil ser juez de uno mismo ¿Confiando en los demás? No, pues la amabilidad, el interés o la envidia Falsearían su juicio Todos nuestros espejos deforman en mayor o en menor grado Pero existe uno totalmente verídico La Biblia, la palabra de Dios Ella revela perfectamente todo lo que nos gustaría esconder Todos nuestros pecados El fin de nuestras palabras y acciones Es inútil creernos inocentes ante la luz de Dios Solo podemos declararnos culpables Pero la Biblia también nos anuncia que Jesús vino para salvar a los culpables Y liberar a los condenados Mi amigo, conocerse bien significa saber exactamente lo que Dios piensa de nosotros Saber que quiere salvarnos es considerar un nuevo comienzo Apropiarse por la fe del sacrificio de Cristo en la cruz Es tomar ese punto de partida y empezar una vida nueva Cristo por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Segunda a los Corintios 5.15 La buena semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir ¡Gracias!